¡Muchas gracias! Estoy 11 de septiembre al preámbulo del éxito que será el 1 de octubre. Yo estoy convencido absolutamente y confiado también de que el 1 de octubre en Cataluña se votará pacíficamente, habrá mucha participación y confío que ganará el sí. Vamos, casi casi más que confiar es que lo pedimos, lo pedimos, ¿no? Lo pedimos e incluso pues combinamos al ayuntamiento de Barcelona y a la alcaldesa a que se dé cuenta de dónde está la gente que está reclamando votar. No es un tema solamente de independencia, es un tema democrático, es un tema de decidir nuestro futuro.